En el año 1842, falleció el rey de Egipto, Sesostris III, después de haber sometido a su dominio a todo Canaán. Le sucedió su hijo Amenemhat III, quien extendió la hegemonía egipcia a algunas ciudades del interior de Siria. Durante esta época, la ciudad de Biblos se benefició de sus buenas relaciones con Egipto y disfrutó de una especial protección. Egipto también controló la región al sur del Nilo, hasta la Tercera Catarata. En esta época, la circuncisión, un rito egipcio posiblemente relacionado con la fecundidad, pudo haberse implantado en Canaán. Los cananeos interpretaron este rito como símbolo del pacto entre Abram y su dios. La identificación como descendientes de Abram se volvió de gran importancia para ellos, como lo indica la adopción de esta práctica. Amenemhat III llevó a cabo importantes construcciones, incluyendo dos pirámides junto al lago Moeris y un complejo grupo de palacios rodeados por un muro. La construcción, conocida como laberinto, contenía miles de habitaciones, muchas de ellas subterráneas utilizadas como cámaras funerarias. Aunque el rey intentó proteger las tumbas y tesoros de los saqueadores con un sistema de pasadizos, con el tiempo, todas las tumbas dentro del laberinto fueron saqueadas. Además, Tebas, la capital del imperio, también fue embellecida con nuevos templos, estatuas y edificios notables. En 1822, Rimsín ascendió al trono de Larsa, y se vio involucrado en frecuentes luchas con Ishim para mantener la supremacía de su ciudad en la región. En 1814, un amorreo llamado Sam Shiadad I tomó el poder en Asur, fundando una dinastía que gobernaría durante mil años. Sam Shiadad I sometió a Mari, otra gran potencia comercial en ese momento, y su imperio creció con el tiempo, convirtiéndose en lo que más tarde se conocería como el Imperio Asirio. Estos acontecimientos marcaron una época de consolidación y expansión de imperios en Egipto y Mesopotamia, lo que dejó un legado significativo en la historia de ambas regiones.